Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Cora Faría y sus temas inquilinarios. Buenos días amigos. Estamos celebrando los 10 años de la promulgación de la ley y el reglamento para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda. La primera fue promulgada el 12 de noviembre del año 11 y el reglamento el 14 de noviembre del año 11. Es interesante que cuando la Asamblea Nacional promulga esta ley, uno de sus principios fundamentales fue establecer un régimen jurídico especial de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda en el marco de una novedosa legislación de una política nacional de vivienda y hábitat. Es decir, se excluyó el uso de los inmuebles destinados a vivienda que estaban incluidos en la ley de arrendamientos inmobiliarios del año 99 a las viviendas. Es decir, que hubo una derogatoria parcial de lo que nosotros llamamos, abreviado, la ley. Muy bien. ¿Qué se pretendió con la nueva ley de regularización? Se pretendió concebir a la vivienda ajustada a los derechos sociales, a que se protegiera ese derecho a la vivienda digna, a que se protegiera el débil jurídico, a que hubiese una verdadera justicia social, a que se protegiera la propiedad, a que se regulara el precio de los alquileres de la vivienda, que hubiese transparencia en los procedimientos administrativos y judiciales y, sobre todo, que existiera, se fomentara la armonía en la relación propietario-arrendador con el inquilino o arrendatario o comodatario. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos 10 años? A lo largo de estos 10 años, con los procedimientos administrativos que están incluidos en la ley que hoy se celebran los 10 años, que son unos procedimientos que son, obviamente, ajustados a la normativa de esa ley especial, que requieren de un trámite determinado, que tienen un tiempo de duración, porque, reitero, se trata de la administración pública en virtud de que todo se tramita ante la superintendencia nacional de arrendamientos de vivienda, denominada SUNAVI, que es el órgano rector de la vivienda en el país, adquirida al Ministerio de Vivienda y Hábitat. Entonces, el ámbito judicial queda reservado a que cuando se haga la tramitación, tendente a obtener la autorización para desalojar un inmueble, y tengamos esa providencia administrativa tramitada ante la SUNAVI, que es recurrible en nulidad ante el contencioso administrativo, es cuando nosotros podemos acudir, nada más y nada menos, al ámbito judicial, a la jurisdicción civil ordinaria, para obtener el desalojo con la base de alguna de las causales taxativas del artículo 91 de la ley. Todo eso está dentro de la ley, todo ello lo respetamos, quienes de alguna manera estamos involucrados en este ambiente inquilinario, inmobiliario, pero, a la postre, todo lo que hemos visto en estos largos 10 años es que, por un lado, y es lamentable, ya a la vivienda no se la concibe, sino como una tramitación angusteante, una tramitación donde tanto el arrendador como el inquilino se sienten afectados por lo largo del trámite, porque hay que agotar la parte administrativa, reitero, administración pública, para luego ir a la judicial, que es la que va a declarar si alugar o no alugar el desalojo. Luego, si hay violación de los derechos humanos, por supuesto que sí, porque cuando se legisla, se legisla para toda la población venezolana, tanto para los arrendadores como para los inquilinos. Yo no puedo legislar solamente pensando en el inquilino, en el comodatario o en el ocupante. Yo tengo que legislar para toda Venezuela. Entonces, ¿cómo no va a haber violación de derechos humanos si un propietario debe prácticamente tramitar el desalojo de la vivienda de su propiedad, más o menos, en un lapso de 8 o 9 años? Y mientras tanto, ¿qué ocurre? El canon de arrendamiento es en Bolívares, porque esa es la unidad nacional. El contrato de arrendamiento debe elaborarse de acuerdo a los parámetros que establece la SUNAVI y que aparecen en la página de internet www.sunavi.gov.be, donde no se puede garantizar ni confianza ni con depósito el cumplimiento de las obligaciones por parte del inquilino o del comodatario, por llamarlo así, porque el decreto 8190 los unifica. Entonces, me pregunto, ¿yo arriendo como propietario arrendador para toda la vida? No, señores, yo no puedo arrendar para toda la vida porque el arrendamiento perpetuo no está concebido en la legislación especial, que hoy justamente se están celebrando los 10 años que acabo de mencionar. Yo arriendo por un tiempo determinado, que mínimo es un año. Pero claro, la obligación del arrendatario o del inquilino es devolver el inmueble cuando termine ese lapso que se ha establecido que no tiene prórroga legal como en el pasado en la ley de arrendamientos inmobiliarios, simplemente porque se supone que siendo el contrato ley entre las partes, tanto el inquilino como el arrendador lo han de cumplir, lo han de acatar. ¿Y qué ocurre? Se pacta el canon de arrendamiento en Bolívares porque es el producto de la tramitación del justo valor ante la SUNAVI. Pero en el fondo, y como digo yo, y en la superficie, los contratos de arrendamiento de vivienda, todos en este país, se realizan de manera privada y en dólares. ¿Por qué? Porque la justificación es que todo está dolarizado y la inflación es apabullante. Entonces, pregunto, ¿no es más sincero que establezcamos una legislación acorde con la realidad político, jurídico, económica y social de Venezuela? Yo creo que es más sincero. Yo creo que eso ayudaría a fomentar la relación entre el propietario y el inquilino, garantizar la transparencia de todos los procesos, excluyendo al administrativo, dejando al administrativo para cuestiones muy puntuales como las sanciones o las multas, las irregularidades que se cometen, entre comillas, cuando se arrenda. Pero la tramitación per se, tendente a la desocupación, al desalojo de un inmueble, dejársela a los tribunales. Es decir, evitar la especulación inmobiliaria, evitar que no se siga defendiendo a ambas partes de la relación locativa, porque, señores, no podemos ponernos una venda en los ojos. La situación inquilinaria, en los términos que está concebida, la ley de regularización que estamos celebrando sus 10 años, sencillamente beneficia única y exclusivamente al arrendatario. Y de ahí es que se ha desbordado la situación entre ambas partes y, desde luego, hay una guerra que inició en el año 99 para evitar esa guerra entre las partes, para evitar procedimientos o procesos engorrosos. Por eso se promulgó esa ley que fue una panacea para todo el mundo inmobiliario. Pues yo no creo que estemos muy lejos, no que copiemos la ley de arrendamientos inmobiliarios, pero reformemos, después de estos 10 años, la ley para regularización y control de los arrendamientos y su reglamento en función de lo que estamos viviendo hoy en día. No podemos jamás equiparar a la Venezuela del año 11 con la Venezuela del año 21. Entonces, yo invito a todos los que estamos involucrados en este ambiente, que somos bastantes y, por supuesto, las partes intervinientes, a colaborar para que esto sea una realidad y podamos vivir en santa y bellísima paz como merece el venezolano. Mis redes sociales son en Facebook y en Instagram, Cora Faría Saltube, y en Twitter, Juana de Arco Venezuela, abreviado. Hasta pronto. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com.